Música Si no me acepto antes de no aludir Si no me acepto antes de sufrir No me quedas tanto, tanto, tanto amor Yo solo me quedo en la mitad de mi Música Amor Si no me acepto antes de no aludir Música 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 Enquilte a moedra, apelidas cosas que me abro a pedir Música 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 Música